Le decimos adiós a este viernes con nuestro recorrido nocturno por las regiones del país. En el norte podrían destacarse algunas lluvias en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba. Las nubes variables harán presencia en las islas, donde además se espera una noche mayormente seca. Chocó se despide con probabilidades altas de lluvia, mientras que en el resto del Pacífico tendremos tiempo seco. Nubes cargadas de agua se posarán sobre Antioquia, Los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda. Los llanos orientales tendrán una noche activa, pues la nubosidad y las precipitaciones serán notables en Arauca, Casanare y Meta. La Amazonía vivirá un final de jornada cubierto con algunas lluvias en Guainía, Baupés, Guaviare y Amazona. Condiciones secas y semicubiertas tendremos en la capital. En la madrugada las temperaturas podrían bajar hasta los 9 grados. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas. En el municipio de Tolú, Viejo Sucre, se activa la alerta por las inundaciones de varias viviendas en el casco urbano y la zona rural. Máxima probabilidad de incendios en el Pacífico, Boyacá, Tolima, Huila, Cundinamarca, Amazonas y Caquetá. Seguimos con los deslizamientos que podrían surgir en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Arauca, Meta y Caquetá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.